Dice, los derechos son importantes de nuestra vida aunque no somos muy conscientes de ello. ¿Por qué yo no sé que no somos muy conscientes? Por ejemplo, si tú puedes caminar libremente, por ejemplo, o tomar decisiones libremente, ¿por qué lo haces? ¿Por qué puedes tomar decisiones libremente? Porque puedes tomar decisiones libremente. ¿Puedes tomar decisiones libremente? ¿Cómo cuál? ¿Puedes tomar decisiones libremente? No sé, ahora pongo un ejemplo. ¿Ya? ¿Me acuerdo? ¿Tú cuáles? ¿Entiendes? ¿A qué hora lo voy a jugar y a qué hora lo voy a estudiar? Ya, esa era una decisión libremente, ¿cierto? Entonces, eso, porque tú no somos muchas veces realmente, nosotros no somos conscientes, eso, que tú tomas una decisión libremente, es un derecho que tienes. Y ese derecho lo estará realizado por ¿por quién? ¿Te acuerdas? ¿Por quién está la decisión? ¿Por quién? No la entiendo. A ver, ¿tú tienes la decisión derecha? ¿Cómo es que...? Tomar decisiones. Tomar decisiones. Tomar decisiones. Tomar decisiones. Tomar... Tomar decisiones, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué tú tienes ese derecho? Periódico. ¿Quién te deja de que tú tengas ese derecho? La constitución política. La constitución es la que garantiza esos derechos. ¿Qué otro derecho que garantiza? Que nosotros no nos ponemos cuenta. ¿Cuál puede ser? A la salud. Perfecto. El derecho a la... Salud. Eh... Libre expresión. ¿Qué? Libre expresión. ¿Qué? Libre expresión. Libre expresión. Libre expresión. ¿Ya? ¿Cuál más? Eh... Derecho... ¿Qué es lo médico? Claro. Tú me dijas. ¿Cómo salud? Si uno va a dar perro, ¿qué hace? Te va a limpiar. ¿Va a limpiar? Claro. Y eso... Nosotros decimos, ¡ay, natural! Ni siquiera... Nos pensamos que hay un derecho adquirido. ¿Ya? Hay un derecho que... ¿Se ha luchado por qué debe ser derecho? Hace mucho tiempo que se lo podían quizás pensar en eso. Pero ahora nosotros tenemos... Si nos enfermamos, nosotros vamos a salir. Médicos. Y ese es un derecho. ¿Ya? Libre expresión. Lo mismo. Nosotros decimos lo que pensamos y antes no se podía iniciar, en algún momento no existe el libre expresión, pero ahora tú lo piensas o no. O tú piensas, por ejemplo, no, hasta no lo puedo decir porque me voy a ir a la cárcel. No lo pienso. No, ya. Pero creo que en Corea del Norte o Sur no existe ese... Corea del Norte no existe, claro, Corea del Norte es una dictadura, no es una república democrática. Como nosotros vimos en la república democrática, siempre es importante que existen estos derechos. Acuérdate que la verdad es lo que dijimos de las características de la democracia. El Estado de Derecho es el respeto de nuestros derechos. Eso en Corea del Norte no está, entonces no existe lo que sería libre expresión. ¿Tienes una consulta? ¿Alla puede jugar al Fortnite o no? No sé. No me lo creo, porque puede ver quizás en internet, en cualquier otro cultura. ¿Dónde en allá? ¿En ese país? ¿Qué? ¿En ese país? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Ahí no es? No, ok. ¿Cómo lo entiendes? ¿Puedes jugar al Fortnite? ¿Fortnite? Sí, pero tienen como una hora. ¿Una hora a ver? No tienen tres, los que no son profesionales jugando ese juego tienen tres horas para jugar. Y los que son profesionales, cuatro. ¿Cuatro? ¿Y pueden jugar con cualquier persona? Sí, con cualquier persona. ¿Pero están restringidos? Sí. ¿Tú, por ejemplo? Y si juegan y no hacen ese tiempo, le ganean la cuenta. O sea, no quiere decir que no puedes jugar por un tiempo. ¿Ya? ¿Hay algo de que nosotros, por ejemplo, tú pensas, ¿en que si puede hacer eso? Porque si quiere decir que el presidente dice que hay, primero más poder más de dos horas. ¿Estaría bien o estaría mal? Eh... ¿Estaría mal? ¿Ya? ¿Porque no estarían respetados tus derechos? ¿A aquellos derechos? ¿Toma la decisión? ¿Hacer lo que tú quieres? ¿Ya? ¿Entonces el presidente general tiene que entregar la fuerza? ¿Ya? ¿Entonces ahí podemos decir que hay que poner democracia? No. ¿Ya? ¿Entonces? ¿Siempre tenés en cuenta eso? Por ejemplo, no hay un país que empieza esa regla, ¿no? ¿Qué? ¿Hay otro país que empieza esa regla? No sé, pero en Estados Unidos podemos jugar por lo que quieran. Claro, en Estados Unidos podemos jugar por lo que quieran. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es la expresión? ¿Ya? ¿Vijiste otra, o no? ¿Para más? ¿Para más? ¿Para más? ¿Para más? ¿Dije eso, o no? ¿Ya? ¿Venir al colegio también? ¿Educación? ¿Educación? ¿Ya? 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 Pues... Es... ¿Ya? 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 ¿Y este trabajo de salud? ¿Salud? ¡Tiene expresión! ¿Qué? ¿O qué se ve? ¿La pelota? ¿Un pelota? Debe ser donde está mi como el carril. ¿Un pelota? ¡Ah, no! ¿Se nota la pelota? Eh, no me entiendo. ¿Tú vas a poner un foco mejor? Vamos a ver. Ahí ya. Ahí, sí, ya. Perfecto. ¿Cómo la pasas a tener? 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 ¿Ya ves? ¿Ya ves? Mira, aquí dicen los siguientes son fragmentos o son los siguientes textos son fragmentos de discurso realizados por Revolta Luchú y Khalifa Nabi, dos líderes que recibieron el premio Nobel de la Paz por su contribución respecto a los derechos. Es decir, son personas que, de alguna forma, hicieron una gran labor por lo que sería o luchan por los derechos. ¿Ya? El primero dice, Revolta Luchú dice no hay paz si no hay justicia. No hay justicia si no hay equidad. No hay equidad si no hay desarrollo. No hay desarrollo si no hay democracia. No hay democracia si no hay respeto a la identidad y la dignidad de las culturas y los pueblos. ¿Ya? ¿Qué se está diciendo? Nosotros, a lo largo, nos estamos buscando siempre justicia. Dicen que no hay justicia. lo primero. Si no hay justicia, ¿ya? No hay paz. No hay paz si no hay justicia. Es decir, lo que nosotros buscamos finalmente siempre está, pensemos que la sociedad democrática es siempre lo que van a buscar y lo general es el bien común, el bien común de todas las personas. Eso es lo que siempre sufre en la sociedad. No es una dictadura, lo que vamos a ver, la esclavitud, Nunca va el bien común. Hasta que le caiga mal, hasta que le caiga mejor a mí. Todo lo primero es el bien común. Entonces, lo que dice ella, para que si está bien común, dice, tiene que haber justicia. ¿Cierto? Pero si no hay justicia, no hay equidad. ¿Ya? Entonces, ella dice todos los problemas que van surgiendo y finalmente dice que no hay democracia. ¿Ya? Entonces, todos estos problemas los respetan y siempre habla sobre el respeto del pueblo. ¿Ya? Es una de las cosas fundamentales, según ella, es el respeto del pueblo, con el respeto de los pueblos. ¿Ya? ¿Tú crees que el respeto es un derecho o un deber? ¿O un derecho es un deber? ¿Qué debe existir o no? ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si no hay un respeto? ¿Qué pasa si no hay un respeto? ¿Qué pasa si? Yo diría como... ¿Cómo va a explicar? ¿Esplica el respeto con el pueblo? ¿Eh? ¿Con el pueblo? ¿Con el pueblo? ¿Con el pueblo? ¿Sí? ¿No hay, de repente, la gente que vive, la gente que vive, la gente que vive en el pueblo? Sí. ¿Sí? ¿O que molesta mucho a la gente? ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Eh? No sé. No, pero sí. ¿Divertivo el pueblo en ellos? ¿Qué hace el pueblo? ¿Lo hace algo pobre? ¿Ya? Claro, ahí viene que se pierde el respeto, más o menos, no se puede hacer por no cuerpo, quizás no te va a divertir tanto, como en la que se le va a hacer, ella es una, una mental gente, lo que es el respeto, ¿Ya? O sea, si lo vemos también en la puerta, porque tiene que haber respeto, ¿no? Aunque se ve que aquí va a ser el otro, el sericóptero de repente, es que, 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 pero, ¿cómo se llama esto? En los huevos, en vez de decirte, que, no sé, que no respeta, él se dice comunidad tóxica. Claro, tóxico. Ya, es un mundo. Y, se supone que si algo, yo he querido decir algo, algo muy tóxico, es como, a nadie le gustaría. ¿Ya? Entonces, se supone, claro, si nosotros pasamos al enfoque, él dice, que para que no exista algo tóxico, tiene que haber siempre lo que hay de respeto. ¿Ya? Y luego vamos a hablar sobre lo que es, la dedicación, ¿Ya? La educación, es un derecho humano, eh, bueno, con inmenso poder de transformación, sobre su cimiento, descansan las piedras angulares, la libertad, la democracia, el examen humano. ¿Ya? Para él, ¿cuál es un derecho importante? ¿Cuál es para él? ¿Qué derecho es importante? La educación. La educación. ¿Ya? Porque también habla, que él es, de alguna forma, como una piedra, como una base, de todo lo demás. ¿Ya? También tiene que poderlo decirlo a uno y a otro. Por ejemplo, si alguien te falta respeto, es un juego. ¿Cómo le puede decir? Oh, es una profesión. ¿Ya? O no sabe aprender, o sabe jugar, pero tiene una educación de entender al otro. Entonces, para él, esa educación es fundamental. ¿Ya? Para el futuro, tener una democracia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. ¿Cómo está? ¿Por quién hacen los derechos? Principalmente los derechos humanos, ¿tapurados o no? Uh, ya. A ver. Los derechos humanos. Buscaron más materiales, claro. Los derechos humanos, ¿no? A ver. ¿Derechos humanos? ¿Cómo van a ser? ¿Por qué se quiere decir eso? ¿No? ¿Es como la primera palabra? Claro. los derechos humanos, serían feas, ¿cierto? Pero como son plural, son B, H, ¿ya? ¿Cuántos van a ser los derechos humanos? ¿Se escriben? Sí. No se hagan. Ah, ¿no? Hay que tener las humilditas. ¿Quién está en la moción hace? Más en posterior a la segunda diáloga mundial, ¿ya? Más en posterior a la segunda diáloga mundial, ¿ya? Más en posterior a la segunda guerra mundial, ¿ya? Más en posterior a la segunda guerra mundial, ¿ya? Más en posterior a la segunda guerra mundial, ¿ya? Más en posterior a la segunda guerra mundial, ¿ya? eso se evite volver a suceder. Y entonces aquí vamos a tener un poquito algunos derechos. Bueno, ¿quién ocurre en Chile con los derechos humanos? Los derechos humanos están garantizados de alguna forma u otra en lo que yo digo, ¿qué tengo? ¿Cuál es el libro? La Constitución, ¿ya? La Constitución es lo que dice el otro país. Y vamos a leer unos fragmentos, lo que sería, por favor, lo que sería la legislación universal de los derechos humanos y qué dice la Constitución respecto a eso, ¿ya? ¿Se ve bien? El artículo uno de los derechos de la legislación universal de los derechos humanos dice todos los seres humanos, asentibles, iguales, dignidad y derecho. ¿Qué quiere decir eso? Un parada siempre. Que cuando nacen, tienen que nacer con derecho. ¿Ya? ¿Aquí todos somos? Iguales. Tú, yo, evicto, bonito, todos, ¿ya? Hacemos un poco de conversación. Al término que insulten el pueblo de Minasco, nace igual que nosotros, ¿ya? ¿Qué dice la Constitución política de Chile para asegurar eso? Que en Chile suceda eso. Porque, claro, está una declaración universal, que supuestamente todos tenemos que respetar, pero también tienen que estar inscrito en Chile. Y está inscrito en nuestro texto donde dice que Chile, artículo uno. Las personas más libres e iguales en dignidad y derechos. De hecho, uno puede decir otro. Ah, que cambia la palabra urbana por otras personas, ¿ya? Pero prácticamente lo mismo. Entonces en Chile también pasa lo mismo. Entonces, si tú naces acá en Chile, somos iguales en derechos. Hasta el que venga mal. ¿Claro eso? Siga volviendo. Vuelve al mejor. ¿Le hace dos? ¿Dos? ¿Sí? O el siete, ¿cuál es el siete? El siete. ¿Qué? ¿Esa? Sí. ¿Todos son iguales? No, no se ve bien. No se ve bien. A ver, sí. ¿Tienes la silla? ¿O puedo ver en el siete? No se ve bien. Todos son iguales ante la ley. Y tienen... Y tienen sin distinción... ¿Distinción? Dicen. Distinción, derecho a igual protección de la ley. Exacto. Lo voy a decir. ¿Qué? 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 Todos somos iguales ante la ley. ¿Ya? No hay una persona que tenga más derecho por ser presidente, por ser senador o diputado, por ser alcalde. Así. ¿Ya? Tienen mismos derechos de la ley. Son iguales ante la ley. ¿Ya? Si tú votas un papel, el piso va a tener la misma ley que el presidente, o si el presidente va a tener la misma ley. ¿Ya? En ese sentido son todos iguales. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 19 de la Constitución de Chile? Igualdad de la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. ¿Ya? No existe una persona que tenga más dinero, va a ser privilegiado y no va a tener que pagar algo o ir a la cárcel o pagar una multa o hacer una expresión por que tenga dinero. Es decir, todos somos iguales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Te acuerdas que teníamos un ejemplo la de miércoles? ¿Ya? Eso no. Ya. Todos somos iguales. Después dice el artículo 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Eso dice la declaración de los derechos humanos. Es decir, podemos pensar, somos libres de pensar como queramos. ¿Ya? Podemos tener nuestra conciencia por pensar los libres y practicar la religión que queremos. ¿Ya? Hay muchas religiones en el mundo, ¿cierto? Hay muchas religiones en el mundo. ¿Cuántas? ¿Qué religiones? ¿De creencia? ¿Ya? ¿Si vemos en las religiones? ¿Es que no? ¿Hay mucha religión? 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 ¿Hay muchos dioses en ese sitio? ¿Por ejemplo, en la Escuela Católica? ¿Quién creen en Dios? ¿Ya? ¿Por ejemplo, está en Hunistán? ¿Quién creen en Buda? ¿Quién creen en muchos dioses? ¿Ha visto los bikinios? ¿Ha visto los bikinios? ¿Jugá un poder bikinio? ¿En qué creen los bikinios? ¿Ha visto los bikinios? ¿Qué creen los bikinios? Pero, ¿reisto qué creen los bikinios? ¿Ha visto los bikinios? Esas son distintas religiones. ¿Ya? Alcuma ley vas a ser discriminadas, y nadie te da en poner... Por ejemplo, si yo quiero poner el bikin, el bikinico, la dimensión no puede ser el bikinio. Pero, por ejemplo, Si no tengo la libertad de creer en piense, te queda. ¿Ya? si, por ejemplo, el judívar va a pasar una religión nueva dice no, no pido un informe no sé nadie va a decir no no, todo, existe una libertad también si uno es musulmán si uno es judío nadie va a poner una religión ¿quién dice la constitución de Chile sobre eso? dice la libertad de la conciencia la manifestación de todas las creencias y el ejercicio del libro de todos los cultos ese es un artículo que tiene Chile la libertad de la conciencia el pensamiento de manifestación de todas las creencias y el ejercicio del libro de los cultos o sea, el libro de los cultos quiere decir ¿qué es lo que dijimos? la misa ¿quién es la misa? ¿sí? es un culto una manifestación de un culto ¿ya? porque de alguna forma se le representa algo ¿ya? si por ejemplo yo soy vikingo y tengo una forma de hacer misa que por ejemplo hago un culto nadie me lo puede prohibir mientras que el infarto sea algo ilegal ¿ya? pero nadie lo puede prohibir porque existe una libertad de culto ¿ya? aquí en Chile se espera eso pero eso nos pasaba hace 150 años ¿ya? 150 años que obligaban a sacar la religión ¿ya? hasta hace 1925 recién se permitió lo que es que está acuesto en la Constitución ¿ya? eso no pasaba ¿ya? ven que la Constitución también tiene cambios y los derechos también van a revolucionando por ejemplo ahora la clase de ahí ya esto es una cosa que hace sobre los derechos hace ahora están surgiendo los derechos digitales no hace mucho de los derechos digitales pero tiene que ver con el internet ¿ya? ¿con qué? todas las personas tienen derecho a tener internet ¿ya? ¿tú crees que eso hace 20 años era posible pensar en eso? eso hace 20 años ¿era posible? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿había internet aceptar? ¿había internet hace 20 años? ¿había internet hace 20 años o antes de internet? no porque era no posible entonces los derechos van cambiando que hace el tiempo van a revolucionando por ejemplo si ahora se habla de derechos digitales de que todos necesitamos internet ahora estamos bien ¿cierto? ya hace 20 años ni se pensaba que toda la gente podía vivir porque hace 20 años con suerte ¿como tiene internet en tu casa? lo compartí ¿ya? ¿de dónde? ¿el celular? ¿de dónde? con compañía ¿ya? con compañía ¿cierto? ¿y la compañía te hará un cable? ¿hay un cable desde aquí ¿el cable? ¿cómo es el cable? ¿grande? ¿el cable? ¿el cable? ¿el cable? ¿ya? ¿no? ni siquiera el computador que le perdió un conector ahí que metía un cable de teléfono entonces ¿has visto un cable de teléfono fijo? ¿no? 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 ¿y en la casa? ¿un teléfono fijo? ¿no? ¿sí? ¿sí? y me molestaban ¿por qué? ¿no podían utilizar el teléfono? en ese tiempo no existía mucho celular ¿sabes? por suerte mi abad tenía que examinar entonces el informe de mi internet tenía que ser máximo 15 minutos 20 minutos y una velocidad lenta por ejemplo ¿cuánto pesa el informe? depende depende porque hay un computador no sé se demora todo lo del momento el barro ¿ya pero cuánto pesa? ¿aún? no me acuerdo pesa algo más de 5 niveles ¿cierto? ya el computador es 5 niveles pero el número es un nivel de capacidad y el número es un nivel que hubiese estar acá todo el día más de un color imagina eso yo hubiese pensado a saber que mal iba a ser así como en los biliatres Los derechos van cambiando, se van cambiando la tecnología, se han agregado nuevos derechos. Por ejemplo, si se va a hacer una nueva constitución en Chile, que es donde se mejoran nuestros derechos, ¿crees que es importante ver eso de internet o no? O no hay que verlo. No creo. ¿Por qué no? Ya, pero por eso, ya, se va a cambiar la constitución, ¿cierto? Y ahora vamos a tener que revisar nuestros derechos, vamos a tener que agregar derechos, porque la constitución también puede ver cosas. ¿Tú crees que el acceso a internet es importante a la evaluación? Entonces, ¿debería estar el ejemplo de nuestra constitución que sea para todos? Podría ser. En este momento, sí. En este momento, es muy importante el interés, ¿cierto? O sea, es el derecho que se ha garantizado por la constitución social. Sigamos haciendo, ¿eh? Cambiamos el tema, ¿eh? A ver, otro. Todo. Todas las personas tienen derecho, eh, derecho a la libertad de reunión, de asociación pacífica. Decimos que vamos a usted, ¿con quién? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Quién se da en Chile? La constitución de Chile, el derecho a reunirse pacíficamente sin premiso, sin armas, ¿ya? Es decir, en Chile da el derecho a reunirse pacíficamente. Ahí te pueden reunir. ¿Reunir? ¿Ya? ¿Ya? Ah, ¿no se da hoy en Chile no nos podemos reunir porque estaba en...? ¿Por qué no nos podemos reunir ahora? Por el coronavirus. Por el coronavirus. ¿Ya? Ya. Bien. Según los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la educación. La educación puede ser gratuita, al menos, en lo que concierne a la instrucción elemental o fundamental. Eso es lo que dicen los derechos humanos. En cambio, la constitución de Chile dice, el derecho a la educación, la educación básica y la educación media son las obligatorias, viviendo el Estado financiar un sistema gratuito. Y aquí hablo un poquito de la educación. Que es de ver el Estado que todos mismos, a lo mejor o nunca, estén siempre en el colegio. Por lo menos termine hasta el curso. Cuarto medio. Perfecto. ¿Ya? Pues hablamos sobre el fomento de la educación. Lo relacionamos con el discurso de cofinidad. Bueno, aquí fueron los niños que hablan sobre la importancia de lo que es la educación. ¿Ya? A ver, entonces... ¿Ya? A ver, entonces... ¿Ya? Hay que determinar un poquito.